En el municipio de Atonilco de Tula, desconcertada, se encuentra la población de la Comunidad de Progreso, pues mientras recibían consulta por parte del toxicólogo Arturo de León, al interior de la iglesia de esta localidad, con motivo de los daños al ambiente que causó la empresa ATC en el Parque Industrial, dos mujeres se hicieron pasar en un principio por pacientes. Sus trajeron documentación y registro de las consultas que se han dado en este lugar. Los hechos se suscitaron alrededor del mediodía del pasado viernes 26 de abril, cuando un par de mujeres que se registraron con los nombres de Cristina Gómez Espinosa y Adriana García Telles, cuando les tocó su turno de consulta, empezaron a cuestionar al médico sobre su cédula y permiso para poder dar consultas. Al verse totalmente descubiertas, salieron de la iglesia llevándose documentación y registros que tenían datos de los pacientes. La población alarmada salió del recinto religioso, además por medio de las campanas, llamaron a los vecinos. Afuera de la iglesia se encontraban personas con logotipo de la Secretaría de Salud, que pertenecen supuestamente a una brigada de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Hidalgo, COPRISE, quienes estaban haciendo inspecciones. Los vecinos supusieron que las mujeres eran compañeros de los sujetos que se identificaron como personal de COPRISE, así que los retuvieron exigiendo la documentación, además de cuestionarlos. Después de una hora, la gente que se llevó los documentos pidió el apoyo de la Policía Municipal para que liberaran a sus compañeros, por lo cual dijeron que dejarían los documentos en la comandancia a cambio de la libertad. Los supuestos inspectores de la COPRISE dijeron llamarse Guadalupe Pérez Aco y Elliot Ortiz Hernández. Al ser regresados, los documentos fueron liberados y escoltados hasta la salida del pueblo por la Policía Municipal.